Buen día, nueve de la mañana con cuatro minutos y acá estamos querida Barbie. ¡Viva! ¡Viva! La voz está viva y el queridísimo árabe Ramil, nuestro querido Damián. ¡Bravo! Los Damianes, tenemos tantos Damianes ahora. Yo para mí, muy cerca te tengo a vos, Damián de todos los días, a Damián Mansovic y a Damián Betular. ¡Las Damián! ¡Las Damianes! Bueno, estamos acá sobreviviendo, le contamos de, creo, para mí, la fiesta del año. Sí, sí, fue la fiesta del año. Una fiesta muy merecida, una fiesta después de mucho tiempo de estar, sobre todo para la negra, que venía cargando un montón de cosas, y decir, otra vez llego, viste, llegar a una edad donde tenés ganas de festejar también, y decís, puedo, no puedo, y al final se pudo, y salió divino. Y cómo, y cómo, y el día, y todos afueras, y estuvo divino. El lugar estaba divino, todo estuvo genial, todos los invitados a la altura. Y los sillones en el jardín. Los Chesterfield. Los Chesterfield. Los Chesterfield capitoneados. No, pero por favor. Pero aparte, realmente cómodos, que es lo que la negra cuando piensa esas cosas. Que eso te tiras en un sillón, y afuera, y no te moves más, viste. No, eso era lo que pasaba, que te echabas y no te levantaba nadie de ahí. Y solamente, la joda te levantaba. Igual nos movimos mucho. El catering, por favor. Digamos, para el que no lo sabe, festejamos ayer el sábado, si el domingo, el cumpleaños de la negra. Un cumpleaños. Un cumpleaños. Un cumpleaños. Y al final ya sin luces, se cortó la luz en un momento. Pero en eso no cayó, no cayó para nada. Que aparte fue genial, porque al cortarse el domingo, dije, ay, qué... Dije, ay, se cortó un poco la luz y se habrán dejado un poco de espacio. Y Fer, de Leo, que es lo más, que es el DJ que llámenlo cuando tengan que llamar para una fiesta, porque te anima a toda la fiesta. Pero se quedó ahí y decía, ¿qué hacemos? No, le digo un poco de silencio, que se hable. ¿Qué silencio? Porque llegó Donato en la camioneta, abrió las puertas y puso música desde la camioneta italiana. Música italiana. Música italiana. No, no, estuvo increíble, increíble. Y yo ya no sabía a qué hora, porque había que volver en algún momento. Y sabíamos que teníamos... No daban ganas, eh. No daban ganas. No daban ganas. Pero también, según a la hora que te quedabas, porque si te quedabas... Es que era la fiesta interminable en este sentido, porque cuando uno parecía que ya era, porque no es que decaía, decía, bueno, hay un paréntesis de silencio, de baja energía, entraron a llegar pizzas y bebidas, y eso levantó la energía de todos. Pero aparte, las pizzas las estábamos esperando. Y van a venir un poquito más tarde, y de la ansiedad de todo. Ah, sí, la ansiedad fue. Claro, y empezó... ¿Qué hora es? A las 7, las pizzas. Son las 6 y media. 6. Pizza, pizza, pizza. Pizza. Ay, no paraba de haber pizzas en un momento cuando me estaba... Con mí me hizo muy bien la pizza. Sí, sí. De a sándwich de pizza con la chua. Yo le dije así, le ponía... Por cien. Dame dos por cien en las unidas y a sándwich de pizza. Por cien. Por cien. Chico, cuando la pizza es finita, se une en dos y es un sándwich inolvidable. Para mí es el tostado de la mañana, pero con anchoa. Porque había de anchoa. Ay, de anchoa, de todos los gustos. En un momento cuando me estaba ya a punto de irme, me dice la chica, ¿no te querés que estemos en la cajita con pizzas? Ay, las chicas divinas todas. Yo le dije, no, no, da, parezco la gorda piojosa cuando era chiquito que me da un poquito de torta de cumpleaños para llevarme. Pero qué bien hubiese venido para el viaje, unos mates y una pizza fría. Ay, sí, no, no. Que había una cantidad de pizza. Yo ni lo pensé eso. Pero lo que pasa es que si habían sobrado un montón de pizzas y la chica me dijo, ¿te querés llevar? Yo dije, no, no, no. No, la gorda, ya se está llevando comida. No, vos ahí tenés que decir. Pero eso es porque es un preconcepto que vos tenés de vos. Sí, vos tenés que decir ahí, sí, la verdad no debería, pero me encantaría. Y ahí ya te lo dan. No, no, no. Igual te digo que se estacionó al lado de las mesas de las tortas. Ay, ahí vi. Sí. Y vos ni vos guías. Trajiste tu auto al lado de las mesas de las tortas. Sí, puse el auto al lado de las mesas de las tortas. Que estaba bien, las tortas tan ricas, tan ricas. ¿La radio esa la hizo Damián? No, todo el mundo me dijo, me parece que no. Esa radio la debe, no la debe haber hecho... No, porque estaba la torta de la cocina de Momi y al lado estaba la radio. La radio era muy linda. La radio. La radio. La radio es pica. Faltomarista. Era una radio es pica hermosa. Y adentro estaba muy, 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 muy rica. Ah, la probaron también. Sí, 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 que abajo me vas a dejar a mí que no te pruebe una torta. Sabes que no pruebe ni una torta. No, no. Mira la diferencia. Pero cuando vieron los macarones, se tiraron, no dejaron ni un macarón, nada. Tenías que buscar los macarones con lupa. Pero como es, la torta estaba riquísima. Era una torta, una réplica de una radio es pica. Impecable. Ahora sí, si alguien tiene una foto, después la subimos. Sí, yo tengo la foto de la torta. Ah, vos tenés que tengo la foto de la torta. Flor Jalfón estaba como loca con la torta. Me quiero llevar a la torta. Esa radio es pica hermosa. Flor Cita, Jalfón, que la vi con el... Con el cuello, con el cuello tupe. No, yo te digo, ¿sabes qué? No, no quería, pero cuando vino y me contó, no quería ni preguntar mucho para no sufrir yo por ella. No. Porque la que vivió y la que vive. Y la que vive. Yo compartí mucho, mucho, mucho tiempo con invitados inesperados. Como por ejemplo, Tete. Me hice muy amigo de Tete. Tete, que miniana. Muy amigo de Tete. Tete es lo más, es lo más de lo más. Ella en una fiesta, te anima a una fiesta, Tete. Charla interesante, ubicado todos los comentarios, mucho sentido de humor. Y ustedes que tienen dos cabezas muy activas, participativas. Además, la... Tete, vos le llegas a hacer preguntas de lo que sea y ya te sabe todo. Estuvimos. Y con ganas, y con ganas. Ella te participa todo. Tete, ¿querés cantar? Fue a cantar una canción que no la conocía. La subí a las historias. Esa canción que se la enseñó yo desde chiquita. El departamento. 40 años que la canta. Es la única que sabe. Y... Y la subí a las historias. En las fiestas. En las fiestas. Intente otra vez en el departamento, le decían. Y por eso, es como... Con el chasqueo. Con el chasqueo tipo jazzístico. Elegante. Elegante. Era muy genial porque ella misma se reía de cómo estaba cantando y todo. Y la gente muy atenta. Y yo en un momento dije, ¿están siguiendo la historia? Otro con el que compartí fue con Lalo. Con el querido Lalo. El querido Lalo. Era Tete, Lalo... Se escuchaba esa voz cuando en un momento se puso con el micrófono como la radio de antes. Fue genial eso. Sale cuando aparecen todos los animales de la selva. Porque hubo una procesión de caretas. Fue magnífico eso. Sí, de caretas no. De gente careta. De gente careta. De pauna. Máscaras. De máscaras. Fue maravilloso eso. Después, ¿con quién estuve yo? También con Dolly. Estuvimos hablando de las recetas. ¿Y qué más? Estuvimos hablando de que le hago... Hago los sigos, los quinotes. Estaba chocha. Chocha porque ella cuando le decís... Y aparte, Barbie, vos hiciste dos grandes cambios en la noche. Ah, hice dos cambios. Le grané. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No se contenta. No dos grandes cambios de ropa. Los cambios de ropa. Claro, muy le granezca. Bueno, primero llegué de rosa para estar en el día y yo dije, ya va a caer en el ocaso. Me pongo de negro. Yo pensé que después te ibas a venir con algo medio bata. No, me vine de tipo ya la de varón. La tercera fue de varón. La de varona. Pero la verdad que la pasamos magnífico. Yo creo que fue la fiesta del año. La fiesta es inolvidable. La fiesta es inolvidable. Le faltaba que se abra el pasto y que ahí salga un... Nos caigamos todos. Esmeralda es mi amiga. Esmeralda es mi amiga. No, fue la única que me felicitó. Qué bien cantaste. Yo sabía que no había cantado bien, pero ella me dijo... Le dije, esmeralda... Sabes que vio más que el canto la interpretación. Las dos se unen en eso, en la exageración de interpretación. Ella me dijo, no, 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 quizá no, pero me dijo, no, ¿cómo la interpretaste? Y yo dije, sí, pero la gente estaba escuchando y estaba aturdida con mis gritos. Le gritaste un poco. Porque estaba muy alto. A mí el registro de Vanera Lynch me quedaba alto. Muy bien que dijiste en un momento. Yo tengo grabado solo esa parte. Y todos riéndose otros. Dijiste, está muy alto para mí. Me pudo haber cantado terriblemente. Está muy alto el tono. Y en todos los sillones de mi lado dijeron... ¡Waah! Está muy alto el registro. Está muy alto el registro. Me sorprendió. Como si fuera a cantar. Pero muy interpretado. Muy, muy. Ay, me felicitó. Esmeralda me felicitó por Instagram. Y me mandó el teléfono. Claro, bueno, ahora, claro. Hay una amistad. Mi amiga, desde hoy, mi amiga, Esmeralda Esmiltre. Me sorprendió la caballerosita. Y me sorprendió la capacidad de Cristóf. Siempre atento. Sí, estaba muy como oído, ¿no? Muy solo, a veces caminando solo por los lugares. Pero iba y decía, ¿quieren tomar algo? Algo, claro. Entonces, yo voy a buscarlo. Porque él en un momento, en otras fiestas, venía acá y hasta... Fiestas más chicas, ¿no? Pero ha hecho el asado, un lechón, la cosa. Ahora ya no, no te toca un plato. Ahora no te toca un plato. Te alcanza las copas. Ahora te alcanza las copas. Te dice dónde hay, dónde hay que servirse. Pero se fue temprano porque también tenía cosas que hacer. Te creo que tenía que ir a... A hacer pruebas de vestuario. ¿Cuál fue para ustedes el momento del cumpleaños? Hubo varios, pero... Sí, hubo varios. Sí, el momento del cumpleaños. Para ustedes. Para mí... No, tenés que decir mi momento cantando. Mi momento... ¿Qué? Mi momento cantando. Mi momento cantando fue uno de los grandes momentos de la velada. ¿Velada se dice de 10? Bueno, de la tarde, sí. Yo creo que sí. De la tardada. De la tardada. Pero para mí sí. Porque yo dije, voy a poner actitud. No te enojes, pero te pongo en tercer lugar. Bueno. Para mí, en las cantadas viene Esmeralda. Claro. Y que se tiró, lo interpreto más, se tiró al piso. Mucho tierra. En Bombacha. Y Leticia. Había dos mujeres fuertes. Leticia. Más allá de la cumpleañera, ¿no? Más allá de la cumpleañera. Era que ya no conocemos, que ya era todo. Pero digo... Entre los invitados, dos mujeres muy fuertes, que yo en un momento las vi medio juntas y les puse una muralla de Berlín. Ah, ¿tú sí? Le dije, acá, algo yo mismo, un muro, el muro, y una que era de una, separadas de por vida. Le dije, una para una y otra para otra. Porque fueron, y detonaba. Y fueron, se juntaron fuerte en un momento. Sí, sí, por eso se detonaban, entonces no. Entonces querían agarrar el micrófono, se peleaban un poco. Se peleaban, sí. Pero muy lindo, me gustaba que cuando esperaban, esperaban en tierra. En la tierra directamente. No, no. No iban a un chillón. Se tiraban al piso. Se tiraban al piso. Se levantan las polleras. Fuiste vos el que evitaste la colisión al momento. Yo dije, y en un momento que las vi, que les dije, ¿qué les dije? Paredón. Les dije. Porque fueron, era como que se vieron. Se vieron y se encontraron y fueron. Era un 100% lucha salvado. Y muy bien, porque en un momento, me la dijo, para irse, como, no, para irse vos tenés que irte, nada, no me saludes ni a mí, chau. Y se fue. Y se fue. Muy bien, porque eso es lo mejor, porque si empezás a saludar no te vas nunca. No te vas nunca. Bomba de humo y sufre. Claro, porque tenés que irte, va. Claro, es así. Y creo que eso fue un horario justo. Lo que pasa es que era más temprano. Los que nos quedamos al baile de la noche. Al baile de la oscuridad. Ay, nos castigó la autopista. Nos castigó la autopista. Por pecadores. Por pecadores al baile de la noche. El baile de la noche fue lo mejor. Sí, sí, sí. Parece que terminaron, ya no llegamos nosotros en Pulseada. En Pulseada. En Pulseada en tronco. En Pulseada en tronco. En tronco de esmeralda. ¿Quién ganó? Elizabeth. Vi las imágenes. Qué lindo, qué buena música que pasa ese muchacho. Ay, sí. Te la tiene arriba siempre. Fer de Leo es lo más. Y aparte te busca, él busca qué, como ve. Y cuando se quedó sin música, le digo, uy, ¿y qué hago? No, le digo, está bárbaro. Porque también está bárbaro esos momentos ahí de silencio. Empezaron las cotorras. Porque hasta ahí no escuchábamos las cotorras. Cuando empezó a ir a la tarde y la cotorra, a mí me tocó justo un cotorre al árbol. Un cotorre al árbol. Pero la verdad que es una súper fiesta y lo pasamos bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Quieren que les diga más o menos cómo viene el pronóstico? ¿Cómo no? Porque yo vamos a empezar. Igual vamos a tener cosas. Antes que nada, antes que nada, le quiero decir que le traje limones. Ahí está en la bolsa, se agarran unos limonazos. Dale, me encanta. Porque limones de tu propio cosecha. Qué lindo el rincón de los frutales que se armó la negra. O sea, es que no lo llegué a ver. No hice el recorrido. Me lo mostró Vicente. Ah, ¿y dónde era? ¿Allá en el fondo? De la canchita de los arcos de fútbol para el fondo. Ah, claro, iban ahí. Pero no los vi crecidos. Hermosos. Yo me acuerdo cuando se había puesto chiquitos. Y después ayer lo persiguieron también en un momento a Marley cuando se fue a hacer pisa al bosque. Fue a hacer pisa al bosque. Y ahí lo persiguieron las cámaras. Sí. Sí. Sacaron todos. Era muy lindo esa situación. ¿Cómo está el tiempo? Les voy a decir más o menos cómo está el tiempo para que nos vayamos preparando cómo vamos a empezar el día porque va a ser un día. Qué ropa ponernos. El pronóstico del tiempo en AMBA para este lunes dice prevé para este lunes cielo nublado. Porque vieron que parecía que la lluvia iba a venir el jueves recién. Pero no. Vientos intensos del este con ráfagas en la ciudad y en el corno urbano bonaerense. Después prevé para este lunes cielo nublado, vientos intensos, como dijimos, con ráfagas. Una temperatura que era entre 14 y 19 grados. Y no dice si va a llover, pero anuncian alguna llovina para la tarde-noche. Había olor a lluvia recién. Había olor, ¿viste? Si hay un perfume a lluvia. Porque a mí, si el horóscopo... El horóscopo no, el pronóstico. Más o menos. No va del todo, yo te lo adapto. Sí, sí. Si vemos que hay olor, como vos decís... Pero sí, yo marqué del auto y estaba... Pero esto va a llover, qué raro. Vos sentiste... Y una lentisca, yo dije... Uf, uf, uf. A mí me llegó que ese olor a lluvia se provoca por un suceso natural, en realidad. Pero el olor a lluvia que hay, se produce... Quizás es un mito, quizás voy a distribuir la ignorancia, ¿no? Pero creo que tiene que ver con el ozono. ¿Puede ser? ¿A vos te llegó esa versión? No, no me había llegado, pero voy a... No, ni idea, pero voy a chequear un poco en casa si en el buzón está algo. Porque no, te juro. No, no, el ozono es la primera lluviecita y ese olor, ese perfume, cuando cae la primera lluviecita, que es un perfume... Que te va avisando. Claro, eso es. Pero puede ser que ya lo va a ir. Es que ahora es más que caigan, como diría, una del pronóstico ordinaria, que caigan solas y te desbuntas. Porque te digo, además, lo único que nosotros queríamos es que el domingo esté espléndido. Y estuvo. Y estuvo espléndido. A mí me avisa la perra cuando va a llover, ¿eh? Se pone como loca. ¿Aúlla? No, no, se pone, empieza como a excitarse y empieza a salir y a recorrer el jardín y digo, hoy llueve. Y tal cual. ¿Cómo es eso? Alicia, lo que pasa es que ahora está como medio inquieta que no sabe si quiere mear o no quiere mear. Para mí le tengo que hacer un análisisito otra vez. Ya le había dado unos antivirus. ¿Una cistitis? Puede ser una cistitis, puede ser una infección urinaria que no se le fue. Porque ya la traté y puede ser así que tenemos que tratarla de nuevo. Pero va muy ansiosa, va mucho, huele mucho, hace que hace pisa, hace que hace pisa, hace que hace pisa. No hace. No hace. Hacia el principio. Claro. Pero después sigue como haciendo. Le queda la sensación. Con la intención. Como esa sensación. Y después... Como Marley, ayer. Como Marley. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Digo, hiciste, hiciste. Por eso llevaron las cámaras, porque su vida es un reality. Hiciste. Hiciste. Nene. Hiciste. No, estamos más preocupados a veces cuando hace lo segundo, porque eso es lo que nos engaña. Como se sienta y no lo vemos. Ah. En el piscis lo filmamos y lo vemos que nos sale el chorro. Pero en lo otro no lo vemos. Así que bueno, el pronóstico extendido, se lo voy a seguir diciendo, para el martes, llovinas matinales. Nosotros decimos que llueve hoy. Llueve hoy, para mí llueve hoy. Vientos intensos y la temperatura entre 14 y 17 grados. Ah, va a estar así, me parece, ¿no? Sí. La primavera, no se lo vino fresca. Otoñal. Sí. Y el miércoles se espera un cielo parcialmente nublado y la temperatura entre 13 y 19 grados. Hasta acá les voy a decir, ¿por qué? Genín. Bueno, 13 y 19 me gusta. Divino. Escúchame, ¿saben qué vamos a hacer hoy? ¿Qué? Vamos a hacer más allá del especial a... De cumpleaños. De cumpleaños. Vamos a hacer un faiclotín maravilloso. Ah, sí. Que se... Hoy se viene un Barbie Cablan. Hoy viene un Barbie Cablan. Ah. Que te va a helar la piel, la sangre, todo. Sí, sí. Maravilloso. Hoy estoy... Hoy directamente me dedico al policial. Qué bien que estuvo Cablan ayer también en todo sentido. Cablan ayer. ¿Sabes una noticia que me asombró? Que recién venía leyendo, porque yo trabajé a la mañana. Este, y... Ah, claro, vos trabajaste... Informado, menos moral. Y me informé. En Alemania hubo un plebiscito. Para ver si el Estado alemán expropiaba los departamentos que no están usándose. ¡Upa! Fuerte. Y ganó el sí. Ah, que se usen. Porque los alemanes, viste... El alemán fue y dijo sí, expropiese. Los departamentos que están sin uso y están vacíos y no... que se expropien. ¿Por qué? Porque parece que el 80% de los que viven en Berlín están alquilando. Y el alquiler sale un huevo. Carísimo. ¿Y lo que van a hacer? ¿Se lo van a prestar los departamentos eso? No, expropiar. Sí, pero los que no... No, pero el gobierno lo hace. El Estado. El Estado los expropia y los... Después verán que... Y los ponen en el mercado para tratar de bajar el valor de los alquileres. Eso lo tendrían que hacer acá. No, pero no digas la idea porque... Acá te lo ocupan directamente. Bueno, pero... No saben manejarlo bien y cambian los gobiernos. Acá te lo ocupan. No, me asombró. Y otra de las cosas que decía este muchacho que hablaba de política internacional era que las inmobiliarias en Berlín son muy poderosas. Y que cada inmobiliaria tiene miles de departamentos... De departamentos, claro. Para darte para el ofrecimiento. El ofrecimiento es carísimo. Carísimo. Y los alemanes se pusieron de los pelos y dijeron hagamos un plebiscito, esto no puede continuar así. Y votaron que sí. Qué va. Vas a saber qué sucede. Pero es una noticia que a mí me digo, opa. Porque el alquiler está carísimo acá también. Porque si lo que hacen, una cosa es expropiar, que es una cosa como fuerte, y otra es que con eso logren que los alquileres bajen. ¿Entendés? Que la gente diga, bueno, ves de tenerlo vacío, te lo alquilo. Claro. Entonces, si sale, viste, antes que te lo expropien. Claro, que no está ahí de forma ociosa. Claro, claro. Sin hacer nada, porque... Forma ociosa. Bueno, yo me gustó. Ociosa. Sí. Vamos a un departamento ocioso. El departamento este estuvo ocioso años. Ocioso. Años. Sí, estuvo ocioso. Pero, porque el alquiler, yo he alquilado mucho tiempo y es un dolor de... Y las mudanzas, y el tener que, cuando se te vence un contrato, tener que renovar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto me va a subir? ¿Me dará por tres años, dos años? Y después nos dicen, no, 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 lo necesito igual. Y a cambiar todo. A cambiar todo. A la tinta, a la zona. Zona, ¿dónde voy? ¿Dónde iré? No, es tremendo, es tremendo. Pero acá no sé si... Acá está carísimo, pero debe haber mucho departamento que ha quedado vacío y que no se usa. Pero muchísimo acá. Hay muchísimo. Vos sabés que Sergio Vincheschi, que es un historiador, que generalmente lo podemos ver en la televisión pública, es un informe sobre la cantidad de departamentos vacíos que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que te vas a asombrar. Entonces, y el problema de la vivienda acá siempre fue un quilombo. Claro. Siempre fue. Yo pienso en mis hijos, por ejemplo, en las futuras generaciones. ¿Podrán comprarse una casa? Cada vez se vuelve más difícil. No, no es que no, que nunca, porque en realidad, algunos, uno nunca sabe cómo te va a ir, pero cada vez es mucho más costoso. Y me parece que también la gente joven lo que ve es que dice, ¿qué voy a andar trabajando para alguna cosa casi imposible? Comprarme un departamento y después, porque a nosotros siempre nos decían, y este país ha pasado por inflaciones, pero tremendas, pero nos decían si fue el ladrillo, el ladrillo. Tenían razón. Y claro. Pero cuando el ladrillo es inalcanzable, ahí es donde pasas a otra teoría. A decir, alquilo, y es hasta, en un momento te lo podés tomar como que, bueno, toda esa plata, si gano más me hago un viaje, puedo hacer esto. No hablo de la gente que alquila y solo le alcanza para alquilar, ¿no? El que tiene esa posibilidad de poder comprar, y a su vez poder comprar es, pero, un esfuerzo brutal. Bueno, mira, yo tuve la fortuna, muy brutal, muy brutal. Tuve la fortuna de poder comprarme mi casa con un crédito que me dio el Estado. Son políticas de Estado también, cuando uno puede acceder a un crédito. Y yo pude comprarme mi casita gracias a un crédito. Claro. Son políticas, bueno, ahora muchachos, vamos a tratar de que la gente llegue a su casa. Pero me acuerdo que se me estaba empezando a complicar el tema del alquiler, porque ya te empezaban a aumentar con la suba de la inflación a cada seis meses. Viste que te, bueno, cada seis meses te quede un porcentaje más, cada seis meses te quede un porcentaje más. Pero yo siempre pienso, ay, mis hijos, ¿qué será de este padre? Ay, bueno, es que uno como, mi padre pensaba siempre y nos decía, porque a él, dentro de todo, siendo profesional, un odontólogo que trabajaba y hacía todo, termina haciéndole foro y compran, pero ¿qué hacen con mi madre? Los regalos de casamiento, si le habían regalado un anillo, la cosa. Vendieron todo para meterse en el departamento. Y se metieron, y los ayudaban, los llamaban uno y el otro, y se metían. Y después, sobre todo, en un comienzo. Ahora eso es como que cuesta mucho más, me parece. Cuesta un montón. Bueno, ahora un crédito, bueno. Sin ir más lejos, lo que pasó con la gente con los créditos UBA, que no los pudo agarrar. Pero, increíble. Y otra cosita de la realidad, porque yo todavía estoy con el Clima Fiesta. No, pero aparte, no, no, me parece que está bueno salir del Clima Fiesta para irnos a realidad. A la realidad, a la realidad. Un cachetazo con realidad. Tomás, tenés fiesta, pero también tenés esto. Quiero poner en tema algo que viví también estos últimos días, que quedé como medio... Tololo. Tololo. Pero, mi papá, no sé si todo el mundo sabe, pero aquí la gente se cayó. Sí. Se cayó y se pegó un golpe fuerte. Afortunadamente no tiene nada, más allá de puntos y otras cositas, pero tuvo que ponerse al otro día la antitetánica. Y yo le digo a mi hermana, vamos a ponerlo, este, para no hacer las colas, y esas cosas, averiguemos en una farmacia, compramos y que la coloquen. Una cosa fácil y rápida, porque a veces decís, bueno, papá está grande, tal cual. Antitetánica. Sí, antitetánica. Es una vacuna más... Normal, parece. Antitetánica. Cuando vamos a la farmacia, tomo conciencia del valor de la vacuna antitetánica. La vacuna antitetánica, cuando la vas a comprar por tus propios médicos, medios, está 9.800 pesos. La vacuna antitetánica. Muchísimo, a mí me parece muchísimo, porque más o menos el año pasado estaba saliendo algo de 2000, 2000 y pico, la vacuna contra la gripe. ¿Y qué tiene la antitetánica? 9.800 pesos. Y algo que dije, por suerte estoy viviendo acá en Argentina y tenemos, a través de los años, y a través de los distintos gobiernos, seguimos manteniendo un sistema de salud, con toda la problemática que tiene, que te apoya, porque se la dieron gratis en el hospital público. ¿Ves? ¿Viste? Fuimos al vacunatorio, hicimos la colita mínima, nos atendieron estupendamente bien, y mi padre, que es un jubilado, que no puede pagar 9.000 pesos una vacuna, fue asistido por un sistema de salud que, a través de los tiempos y de los distintos gobiernos, porque fueron alternando distintos gobiernos, distintas gestiones, de distintas facciones políticas, seguimos manteniendo un sistema de salud que al menos nos contiene a la gente que no tiene. Que no tiene, tal cual, ¿sí? No es importantísimo. Quedé asombrado con las 9 lucas de la vacuna antitetánica. Yo creo que todos quedamos, porque cuando vos lo dijiste, que nos habías contado ya, dijimos, ¿cómo? ¿Estás seguro, Árabe? 9 lucas. 9.000 pesos. 9.000 pesos. No, yo no dudé, no lo veo mentiroso. No, no, 9.000 pesos. 9.000 pesos. 9.000 pesos, y quiero agradecer, porque fuimos... ¿Cómo te parece, Humberto? 9.000 lucas. Este mentiroso vino a pedir plata. 9.000 lucas, que lo vemos todos los días. Pero si yo averigué... A ver, estás haciendo un telar. Estás haciendo un telar. ¿A averiguar vos? No, 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 al farmacia... Yo tengo una farmacia amiga, sale 7.500. No, no, no. Pero quiero agradecer también al hospital de Monón, que fue una atención increíble, ¿eh? Y sin tocar a nadie, porque viste, no, yo tengo un amigo, fuimos, hicimos la colista, nos dieron la... Como cualquier persona. Como cualquier persona, nos dieron la vacuna, y mi viejo salió vacunado con la antitetánica. Qué bien. Problemáticas. Sí, pero está bien saberlo, porque hay gente que de repente cae en eso y dice, no, ¿cómo? Yo no puedo pagar esto. ¿Sabés que tenés un... Que podés ir a un hospital público y te la dan gratis, siendo, teniendo, no sé qué tiene... Atención gratis. Una atención gratis. Los suturaron, le dieron los puntos en la frente, le hicieron las sanaciones, y al otro día vería que ponés a la antitetánica. Sí, pero aparte le dieron como 5 puntos. 5 puntos en la cabeza. 5 puntos en la cabeza. Un golpazo. Un golpazo. Y la nariz, este... Y la nariz un poquitito. Ayer, por suerte, salimos todos bárbaros de la fiesta, ¿no? Bueno, yo hablé con María Aramburu, nuestra querida María Aramburu, y María Carámbula. María Arambula. La mezclé con... Con Marcos. Sepan entender que... Todavía estamos muy cascados. Yo estoy cascadísimo. No, no, y el no dormir, yo igual me desperté. Le dije, ay... María Carámbula. María Carámbula. María Carámbula. María Carámbula. Estoy tratándole. María Carámbula, nuestra querida María Carámbula, que tenía un... Vía al lado, me presentó un candidato que era médico, y yo le dije, ¿vos estás preparado por si pasa cualquier cosa? Acá. Muy bien, Humberto. Y muy bien, ella dijo, ¿y vos no tenés en tu auto... ¿Qué? ¿Qué tengo que tener? No, con... Un enfermero. Enfermero podría ser... Un enfermero en el auto. Le llevamos un sanguchito. En el baúl. En el baúl tengo el enfermero. Pero también una caja de... Como tenemos de herramientas. ¿De primeros auxilios? De primeros auxilios, pero de un médico. Una cosa... Y entonces le dije... Un maletín de médicos. Un maletín de médicos, eso. Y si tenés en el auto, le dije, para tomar la presión, ya, bajalo. Venís a todo. Y tomale la presión a todos. Y se rió, no hizo nada. Te tomó, te tomó. Me tomó. Entonces me fui a otra conversación. Entonces sí, dije... Cuando no subes. Si no me van a tomar de serio. Porque vos lo dijiste de corazón. Claro. Le dije, andá y tomá la presión. A mí me decían que los chicos, vengan, cola para la presión. Llegó la vieja a la presión. Sumeritos. Tomen ahora, porque en 10 minutos se cobra. El que tiene la más alta gana. Claro. Yo estaba explotado. Me imagino... Yo soy de presión alta, pero con todo lo que consumí ayer... Yo te quiero decir una cosa. En un momento vi como te sentiste desbordado por la mesa de dulces. Te lo quiero decir. Ay, lo seguís diciendo. Te lo quiero decir. Muy bien como vos lo dijiste. Estacionaste ahí. Estacioné un momento. Porque en lo salado dije, ay, qué rico el sanguchito. Y me saqué de la carne. Esto me comporté. No comí el pan. Ah, muy bien eso. Sí. El comentario que recibí... ¿Quién te lo dijo? No sabes el comentario que te lo dijo. Porque a vos te perdono. No, no. Pero la que te lo fue a decir fue una tejedora. No, no. Me dijo... ¿Sabes qué? Me dijeron porque saben de nuestra amistad. ¿Y quién te lo dijo? No apaga. Es una amistad. Sí. Amistad profunda. No sabes lo que te va a decir. Una señora. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te habló de mí? Yo te digo lo que me dijeron. Y después... Porque no fue con mala intención. Me dijeron... Ay, árabe. Andá... Ay, árabe. Ay, ay. Entonces, hay árabe que... El ay significa que pobre gorda está desquiciada. No. Si hay árabe que tiene confianza. Porque árabe le dice más gente de confianza. Sí. Ay, árabe. Anda a rescatarla, por favor. Entonces, este... Yo vi la situación y dije, no. Esa puede ser. ¿Una mujer? No te voy a decir. Ana María. No te voy a decir. Ay, pero... ¿Quién? ¿Quién? No te voy a decir. Bueno, pero es alguien que te... Mavi. No, es alguien que te estaba... Eh, ¿cómo se llama? Eh, observando bastante. Y puede ser alguien... ¿Un señor? Por lo menos. Si es mujer. Pero te digo más. Si es mujer, es alguien que le costó mucho... Y le cuesta mucho sostenerse. Adelgazada. Adelgazada. Entonces dijo, andazo, yo no puedo porque yo me estoy metiendo con ellos. Yo no me pierdo. Me pierdo arriba de las tornas. Pero yo me preocupé mucho porque a un momento llevaron todo lo dulce. Y estaba acomodando las distintas bocados, macitas. O sea, que siempre haces acá también. No, yo no lo estaba haciendo, lo estaba haciendo otro. Pero veía como una maragunta de gente estaba abalanzándose. Tanto que escucho a otra persona diciendo, Negra, no van a cortar la torta. Ya están recontracomiendo. O te están cortando la torta. Y yo decía, ay, qué maleducados. ¿Cómo no la van a esperar a Negra? Entonces cuando yo vi a uno que estaba sacando un petifurzo... Un pedazo. Una bombita de crema. Mirá. Yo pasé y me dijo, coman, coman. Y agarré una bombita de crema y me fui. Las bombitas de crema me hizo llevar a casi a mi niñez. Porque era común la bombita de crema. Leíto. Leíto. Me llevó a Leíto en un momento. Yo dije, qué rica la bombita. Sin nada. Con un poquito de azúcar. Después estaba la de que tenía chocolate arriba. Esa no. O sea, como que es mucho crunchy crunchy al morderla. Pero la postal que está pintando Bárbara es así. Porque en un momento cuando se pone esa toda la mesa de dulces. Hubo como una avanzada. Una que la re de bajón era eso. Nos estamos mirando todos. Y recibo yo una pregunta que fue la siguiente. ¿Se puede ya agarrar esto? Me preguntaron a mí. Y yo dije, no sé. Agarrar. Supongo que sí. Y yo lo necesitaba la autorización para empezar. Porque fuese el que agarró lo de maracuyá. Las tortitas esas de maracuyá. Y empezaron todos y después fue. Claro, yo agarré una que tenía frambuesa encima. Y se me cayó toda la frambuesa en las tetas. Entonces dije, esto merece un cambio de ropa. Estaba muy depilada en el escote. Estaba cortadita de pelo. Porque yo me dejo un poco el pelo en el pecho. Pero yo dije, total ya saben que soy varón. Me hacen creer que viste. No, nadie sabía. ¿Sos varón? Nadie sabía. A mí nadie me dijo que es varón. Nadie. ¿Sos varón? Siempre. Estoy tan mira. No, nadie dice nada por las dudas. Y el pelo daba natural. Natural. Me habían peinado una peluca. En el bosque el pelo daba natural. Me habían peinado una peluca hermosa. Pero era un globo acá arriba. Yo lo vi porque en una toma se veía así de golpe. Estábamos todos acá, acá, acá. Y se veía un peluche. Y después se veía. Era como el peluche. El peluche. Era como un punto de referencia. Mirá, está la barbía. A la derecha está amarrado. A la izquierda está Leticia. Era así. Del peluche daba señal de ubicación. 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 Peluche. Sí, peluche. ¿Cómo estuvo Betular? ¿Cómo la pasó Betular? Muy bien. Hoy acaba de mandar un mensaje en el otro grupo diciendo lo pasé tan, tan, tan bien. Y me sentí tan feliz. Porque también es verdad que eso cuando... También cuando hay gente que trabaja mucho y como todo, ¿no? Que a veces cuando estás ahí estás agotado. Llegás a una fiesta, le pones energía. Pero también querés esa comodidad de tirarte en algún lado. Y de ahí te viene la relajación a la diversión total. Total. Porque si vos estás, me digo que o te tenés que sentar en una mesa. O tenés que hacer una cosa más de protocolo. Acá era... Yo sentí eso hasta que de golpe pasaron cuatro horas y saludaba a gente que no había visto. Porque no es que me pasé por todos lados. Yo miraba a gente y saludaba. Y veía a otra gente y después me quedaba en mi sillón. Pero mi estado era de felicidad. De felicidad total. Necesitábamos una fiesta. Y de todos. Porque todos, como estaba en lugares muy grandes, muy grandes, libre. No se notaba ni que había tanta gente. Viste que tampoco éramos tantos, pero seríamos 50, 60. Había gente. ¿Sabés que no se notaba? No se notaba tanta gente. Metimos todos ahí en el curso y no se notaba. Nos refugiamos en los eucaliptos. Sí, qué lindo. Qué lindo. Y el perfume eucalipto. Qué rico, qué rico, qué rico. Y aparte los mozos tenían buena onda. Divinos. Divinos. Los mozos, la verdad, que eran realmente parte de la fiesta. Fueron los animalitos. Después fueron... Los animalitos. Parte todo del zoológico. Así que increíble. Sí. Muy linda la parte del baile. Yo quería que bailemos el de 15 en un momento. El vals. Un vals. Un vals. Sí. Pero la negra estaba más para cumbia. Sí, la negra estaba. Estaba endemoniada con la cumbia. Estaba re cumbia. La negra estaba re cumbia. Y estaba haciendo pole dance. La negra estaba re cumbia. Es bien para Carlos Paz. ¿Incursionaron en el metegol? Yo no. Qué bien un metegol en la fiesta, por favor. Pero vi que estaban después, más tarde, había una pareja que le daba, le daba. Los dos escudos estaban como locos jugando en la oscuridad. Yo en un momento dije, ¿cómo? Yo lo vi y dije, no me voy a meter a charlarles porque yo no sé, me van a decir qué. Vení a jugar. Vení a jugar, claro. Pero jugaron mucho el metegol. El metegol es... Es, claro. El metegol, el ping pong. Si hubiese el ping pong, yo me jugaba a una. ¿Hay un ping pong? No, si hubiese la... Si estaba armada. Y en un momento también me fui a ver el container. Yo lo vi, me lo perdí. Porque, viste que no... ¿Qué tiene guardado ahí? Pero muy lindo. Te hubiese entusiasmado. Te puede guardar a vos. Pero que lo tiene armado como una habitación. Yo no fui. Todavía está ahí, tiene una parte que es como con la cocinita y todo como una habitación. Yo me imaginé una caja de herramientas. No me imaginé eso. No me imaginé eso. Hay dos partes. Hay una... Es enorme. Sí, es grande. Yo me lo imaginaba más chico, ¿no? Y lo pones... La otra que abrí tiene todo el guardadero de cosas. Y el otro es como una casita. Qué hermoso. No, yo no veía lo dejo. Es que a lo dejo se veía re lindo y prolijísimo. Y este... Si hubiéramos tenido la pileta en el medio del parque, hubiéramos terminado todos tirados en el agua. Pero realmente... Alguien se metió igual, ¿eh? Sí. Que Leticia se metió siempre. Leticia donde ve agua, por más que esté en fría. Se metió. Se metió. Sí, acomodó la reposera, se metió e incursionó en pileta. Había arquitos de fútbol. Yo en un momento dije... Nos jugamos. Un papi fútbol. Tú hubieses prendido en un fútbol. Yo me perdí, yo para el anterior cumpleaños de una década anterior, lo... me perdí. Y todo decía, dale, vamos, voy, voy, tirábamos al arco. Porque lo que hay que hacer, más que partiditos, hay que hacer uno al arco y le metemos goles. Claro. Eso es genial. ¿Quién quiere ser al arco? El que dije, agarra el penal. Agarrate, porque yo, pelotazo. Aparte, yo soy muy de engañar. Miro, miro con los ojos, te tiro aquella punta, te tiro aquella punta, cuando el otro en la cabeza le entró a la punta, ¡pum! Le metí en la boca. Ah, le hacés la psicología. Le hago la psicología como en el truco. ¡Misnotizás! ¿Jugás al truco, Humberto? Sí, hago el truco y yo hago así cuando el otro me está mirando, hago así y al otro le digo... Ah, le mentí la seña. Qué simulado. Le mento la seña a mi amigo. El amigo, ah, el compañero, está enloquecido, no te entendí. No te entendí, perdóname, me dijiste que tenía los asuntos, te dije que no, que era cero, que no tengo nada. Pero es que te haces mucha seña a la vez, pues. Mucha, mucho. Y uno, una vez me dijo, uno, no, es mucho tu cara, ya no puedo jugar porque no sé si me estás haciendo seña o no. Me abriste los ojos. Así que dejé de jugar así por estos problemitos. Una carrera truncada. Una carrera, pero el ping-pong no me critican tanto porque estoy solo. Juego ping-pong también de A4, pero es más difícil. Pero usted es un buen jugador de ping-pong, ¿eh? Sí, sí, un saque, un muy buen saque. ¿En el loro tenés un ping-pong? No, no me da para la mesa, pero podría ser en algún momento un ping-pong. Pero no, se puede ir allá a Gascon 104, que había en un momento competencia de ping-pong en todo oscuro. Todo, todo oscuro y solo se veían las líneas de la mesa y de los jugadores. Es un cosito. Gascon 104. Sí, y ahora ya no, lo hizo en un momento, pero tal vez lo va a repetir en nuestro querido Ariel Villarreal. Y una cosita de ping-pong que también tenía. Solo veías el elemento. Claro. Que era eso y lo jugaban, entonces me dijeron tiki-tiki y la pelotita Fluor también. ¡Qué hermoso! Divino, divino. Divino, divino. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Qué agradecida que es la gente, porque nos está mandando... Chicos, muchas gracias por haberme hecho conocer la Adelio Valdés. Anoche lo fui a ver y la rompieron. ¡Ay, divino! Qué lindo que presentan amigos. Tal cual, porque aparte la Adelio es lo más... Y realmente mucha gente vibra y tiene esas ganas de moverse y de bailar. Aparte te hacen quedar bien, no es que decís yo te presento a este amigo y es... Mira, fuimos... Te presento a mi amigo estacionador de torta. Él se estacionó la torta. Se estacionó lo de la torta. Anda, rescatala. Anda, rescatala. Después de decir que eres el amigo. Amigo, amiga. Para mí vienen más de... ¿Amiga? Si es amigo... Pero decime mujer hombre. No te voy a decir. Mujer hombre trans. Hacemelo con señas de truco. No te voy a decir. Un dos es... Es hombre. Es hombre. Sabe la seña de truco, pero... Viste que bien que te la mandé. Fue detalle. Sí, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien y muy rápido. Muy rápido. Cuando el otro está medio distraído, igual siempre le tenés que decir cuando estás jugando al truco con alguien, le decís... Vas a querer... Esperen, vas a querer tomar algo, porque ya tenés las cartas. Sí. ¡Ay, no sé! En este momento, Humberto está pasando todas las señas de sus cartas. Te pasé un dos, un cero. Pero esto es táctica para todo, para los penales y para esto. Distraes para hacer tu jugada. Claro. Y bueno, sí, si no, no va, viste. Y en el ping-pong, porque cada uno tiene sus tácticas para los deportes, ¿no? Pero en el ping-pong, por ejemplo, nosotros jugábamos... En mi familia tenían mesa de ping-pong grandota. ¡El ping-pong! Decían todos y sacaban mis primos. ¡Ping-pong, ping-pong! Y sacaban mis primos. ¡Uy, re ping-pong! Enorme. Se venían de a cuatro o cinco con la mesa. Y los caballetes, los caballetes, los caballetes. Y ahí empezaba competencia y no paraban. Toda la tarde. Y toda la tarde. Y paraban cerveza y cosas. ¡Hermoso! Chopera. Y la cosa decía, tenías que jugar más o menos bien. Entonces, de chiquito, decíamos, practicábamos, practicábamos. Y a mí yo me di cuenta que muy bueno el saque. Te hacía un saque con efecto. ¡Muy bien, Humberto! Cuando aprendí el saque con efecto, le hacía así. Y cuando el otro quería atacar, le iba... ¡Ah! ¿Y fue tu arma letal? Y esa fue mi arma letal bastante tiempo. Muy bien, Humberto. Me gustaría jugar. Me iba a mudar con vos, Humberto. Sí, cuando haya una... Espero acordarme, porque ahora dicen... Pero no sabía... Pero no, no era... No, 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 no. Después yo sacaba... El Uruguay era bien... Ahora saca con defecto. Me parece que era con defecto. Porque en Uruguay también había un lugar rubérico, que es maravilloso. ¿Cómo se llama? Rubérico. Me encanta el nombre. Sí. En invierno, Chimeneita, el Chimenea, Chimenea, que le ponías, te ponías así a poner al lado. Podías pedir un whisky y cosas. Barato. Que eso era bueno para tomar. Ahora todo es carísimo en Uruguay. Pero... Y te charlabas con la gente. Había mesitas al costado. Mucho... Hombre, jugador de pool. Y pool. ¿Y yo en el pool? ¿Y yo en el pool? No, pero... Porque no es, viste que el pool es... Tienes que tirar de arriba de la mesa. Le pegaste. Sí, pero le tenés que pegar de un momento. Con precisión. Los que juegan muy bien el pool, no te metas ahí. Porque es un... No es... Es un partido largo. Entonces... Ponele tiza al taco. Claro. Le tenés que ponerle tiza. Eso sí, yo te la cargo de tiza y te digo, Fener, ¿verdad? Ah. ¿Quieres tomar algo así? Yo como un asistente de pool. Dos chintones. Asistente de pool. Prefiero me siento más cómodo. Me siento más cómodo del asistente de pool. Pero en un momento... ¿Qué laburás? La asistente de pool. La asistente de pool. Como yo traigo la copa y... Y charla. Se sienta cuando está perdido y le digo, Uy, no, pero no estuviste mal. No estuviste mal. Va en la otra. Estamos anotados para la tercera. Eso anotábamos. Y después, ahí cuando le iba muy bien y se llenaba, porque era fuera, adentro, era genial el lugar, te quedabas. Horas. ¿Cuando te rateabas en el secundario ibas a pools? No. ¿Qué hacías? No, por eso no tengo la de pool. No, nos íbamos siempre a la casa o de algún amigo a encerrarnos, o nos íbamos al cine, o nos íbamos a un... A una rateada de cine. A un lugar medio grande. A un lugar grande, grande. ¿Y vos qué hacías? Yo me tomaba el sarmiento y me iba hasta la calle Florida a caminar. Claro. Con las amigas, viste. Tal cual, calle Florida. Sí, calle Florida, calle Lavalle, para los que veníamos, no sé, de provincia era el tren, como escaparte, como que si lo lejos nadie te iba al centro, al centro. Bueno, porque vos también, claro, venías. Venías desde Paso del Rey, entonces era tomarse el tren, era como que estar alejado para que nadie te descubra. Yo iba a Ñacate. ¿Y eso? Ñacate. Ñacate era un pool que quedaba en un primer piso en Morón Norte, donde te podías refugiar porque todo el día era de noche. No había ventana. No había ventana. Ay, qué genial. Bueno, los pools en general, porque daban también para mucho. ¿Para? Cuando era chiquito, no, pero después... Espolvorearte, decís para maquillar. Para el azúcar impalpable daba. ¿Quién es? Coma rico. Ocupado. 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 ¿Cuál es la contraseña? Ocupado. Ocupado. Mi amor, mi amor, ¿entendiste? Ocupado yo también. Bueno, a ver si nos desocupa, que nos queremos ocupar todos. Y ahí íbamos, nos rateábamos, íbamos a Ñacate y era de noche, porque encima de esos lugares, a las dos de la tarde tenía como olor a cerveza. Claro, porque ya quedaba... Y Pucho. Siempre era de noche. Y Pucho porque se fumaba adentro. Y me encanta el nombre, Ñacate. Ñacate. Que todavía existe, pueden ir ahí. ¿Qué está frente a la estación? ¿Ah, Ñacate todavía existe? Claro. ¿Pero cuántos años cumplió Ñacate? Y debe tener, no sé, como ocho. ¿O cuántos años cumplió Ñacate? ¡Dóñacate! Hoy cumple Ñacate ochenta años de noche, todo el día de noche. Todo el día, todo el día de noche. Aplausos Ñacate. Sueltas de bola de pulso. Ñacate de noche. El único lugar que llegó a vivir toda su vida de noche. Igual reconozco esa época, pero sí en otra época, donde salíamos con más grupitos, íbamos con un rapilleto, o hacíamos algo a la noche y todo, y nos terminábamos en los treinta y seis billares. ¡Ay, qué lindo los treinta y seis! Una vez, me acuerdo, termina con todo un grupo, con músicos. Era, ¿cómo se llama este que decía? Ahí la negra, así la ve. ¿Melingo? No, no, extranjero español. ¿Qué hizo con Fito? Vos, vos... Sabina. Sabina. Sabina, vos sentí. Sabina. Sabina. Mamita querida. Fito primero en el Tortoni. Y salimos por la parte de atrás por Rivadavia. Claro. En Rivadavia cerraba en el Tortoni, ya bueno, terminamos. A los villares. A los treinta y seis villares. Y ahí seguíamos Ginebra. Yo no jugaba. Asistente de pool. Asistente de pool. Llevaba las tizas. Y ellos ya casi tapaban. Claro. No jugaba nadie. No jugaba. Pero era hasta volver a las nueve de la mañana. Uy, qué de día. Claro. Viste, ya el abril de mayo se pone lleno de gente. Y todo, de volver a casa la gente que trabaja. La gente que trabaja a aparecer a las seis, siete de la mañana. Y yo siempre, bueno, es mi trabajo. A la noche trabajo yo. ¿Jugaba bien Sabina? Joaquín Sabina. Ni me acuerdo. No, no. No tenés recuerdos de Joaquín Sabina. No quiero mentirte. Si tenés que recordar a Joaquín Sabina por algo, ¿por qué lo recordás? No, porque estaba parado arriba de un pool sin moverla. Duro. Digo, querés tizas. Quierta. Quierta. Con la nariz azul. Querés tizas. Es fantástico. Porque no sé de qué será de la vida de Joaquín Sabina. ¿Sabemos algo? Está en el centro de la rehabilitación. No seas así. Bárbara. Y después le dicen maldades cuando la ven estacionada en la parte de las tortas. Por eso tenía que desquitarme con alguien. Árabe, rescatala. ¡Ay, basta! ¿Cómo van a decir eso? Rescatala. Si estaba... No estaba comiendo mucho. Me comí una bombita. Me comió... Sí, pero te vieron la intención en los ojos. Ahí estaba. No era lo que te vieron... No era que te vieron... Era Disney. Para mí ver mucho dulce es Disney. Sí. Y entonces estaba como loca. A ver qué me mandó a la boca. Claro. Te vieron en los ojos donde el vicio, la perversión, todo. El pecado nefando que me mandaba la vista. No, es donde... Eso es el... Donde ahí se viene... En esa mesa se viene el descontrol. Descontrol. Pero yo estaba en un momento... Es como que ahí, no sé. Para otros le tienen de droga. Era un descontrol selectivo porque yo dije... No me puedo comer todo y comer porque por comer... Estaba eligiendo qué, qué, qué. Entonces la que más me llamó... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Entonces viste que se habían terminado los macarones y yo dije... Bueno, le voy a dar al alfajorcito Rogel que era una patada de dulce. Riquísimo. Ah, riquísimo. Yo no lo probé. No, rico, rico, rico. No, lo que sigue. No, no, no. La torta, la torta, la torta espica era que nadie la apostaba nada. Era... Ay, porque viste que esas cuando son muy... Muy decoradas. Armaras de afuera, muy decoradas, decís adentro... No, tenés que sacar toda esa capa de cera o de estuco a la cal que tiene alrededor y lo de adentro. Fondán, 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 que quedan divinos para todos. Gunda, Fondán. También Lagunda estuvo. Qué linda Lagunda. Lagunda. En la noche de baile, ahí la descoció con la negra haciendo un paso... No, genial. Hicieron como un pole dance las dos. Y muy bien ella que no se dedicó a cantar. No, estuvo rescatada, no cantó. No, ya había dos. Me sentía muy bien cómo se puso Lagunda. No, no cantó. Yo dije, falta Lagunda que canta. Yo la saludé al final, ya de noche, cuando era el baile de noche, el baile de la oscuridad, saludé un poco así a la que estaba y ahí la vi ella, estaba contentísima. La descoció, la descoció. Che, hubo como un rumor varias veces a la tarde, yo quiero preguntarte a vos un beso... Deje si maneje baile árabe. No, no, no. Me vio a mí agarrando la... Hubo un rumor que lo escuché varias veces y era, ante la pregunta, ¿y la negra? La respuesta, la escuché tres veces, fue... Yo la escuché también. Este, se fue a dormir una siestita. Porque ella nos tiene acostumbrados que en una fiesta grande, y según las fobias y según el momento que tenga, se quiere ir a descansar, quiere hacer como un silencio, como el cuartito de llorar, el cuartito de... Cuando vos tenés una fiesta, estás, aparte siendo la anfitriona, y en realidad también a veces, que uno hay que olvidarse, pero te ves la obligación, ay, voy a charlar un poquito con aquel, ay, bueno, voy a... Y en un momento hay cosas que decís, no, viste, que tenés que relajarte y decir que vengan a charlar conmigo en mi cumpleaños. Pero ella toma esas como normas que tenés, y de golpe se agotá, entonces se va. Pero parece que amagó, pero nunca se retiró. No, la que desapareció en un momento y no la vimos más, fue Nushi. Nushi, no sé si se la absorbió. No, porque estuvo muy sobria. Sí, sí. Porque ella estaba bastante sobria, y la verdad que yo la vi callada, y la cosa digo, ay, qué bien que está, bueno. Y yo dije en un momento, ¿dónde estará Nushi? ¿Dónde estará Nushi? Porque estaba muy linda todo ese rayado, esos anteojos. Preparada para campo, con ese sombrero. Y el sombrero se los dijo en el último momento, dijo unos sombreros, y porque yo, estos sombreros los había traído a ventular un día para el loro negro. Hermosos. O sea que Leticia destrozó uno. ¡No! Destrozó, quedó paja, quedó paja. Se había metido al agua, lo sacó, lo tiró a la tierra, se lo volvió a poner. ¡Qué lástima! Tenía ganas. Paja quedó. ¡Qué lástima! Pero me desapareció Nushi hasta que dije, Nushi, pensé que te habías ido. No, estaba dando unas buenas. Yo a Nushi la disfruté después cuando se me puso un poco violenta, desafiándome al Metegol muchas veces, insistentemente. Me desafió y quería jugar, quería jugar. ¿Al Metegol? ¡Ah! Sí, ¿no? Hubo unos partidos muy violentos con Nushi y Metegol, que obviamente los perdió todos. Pero era insistidora, no le gusta perder. Porque, sí, pero aparte, no se puede meterte con vos a jugar al Metegol, ¿viste? Es como así, bueno, dos contra uno. No le gusta perder. Si me hubiese llamado, yo ahí sí le hacía la pata a ella, y hacíamos tres pirinolas nosotros y tres pirinolas. Tres pirinolas ella, tres pirinolas yo y seis pirinolas vos. No sé cuántos son de... Cinco son. ¿No son cinco? Uno, dos, cuatro, cuatro, claro. Cuatro los bracitos. Ah, entonces dos pirinolas para mí, dos pirinolas para ella, y cuatro pirinolas para vos. Entonces era más fácil. Chicos, hablando de comida, vamos a hablar de una chica que se comió un choripán entero y no se dio cuenta de un increíble detalle. ¿En la fiesta? No, en la fiesta de algún lado. El choripán es uno de los cinco mejores sándwiches del mundo. ¿Lo sabía que eso? No, no, no. Pero, según la página de reseñas gastronómicas, este manjar argentino se posicionó en el cuarto lugar, en un total de doce, bueno, tantos casas tradicionales, cientos de personas disfrutan de él, en espacios públicos, en plazas, en trenes, cosas para, porque si no la anotan, si no le pones un poquitito más de condimentos ahí arriba, es solo el choripán. Entonces dice, sin duda es un clásico irresistible. Sin embargo, en las últimas horas, una chica contó en Twitter que se comió uno de ellos, pero en realidad no debía hacerlo por un increíble detalle. ¿Cuál? Che, dijo ella. Es argentina. Che, es argentina. Recién me acabo de caer, que me comí un choripán, jajajaja. Todo normal. Si no fuera vegetariana hace tres años. Se le pasó. Se le pasó, se tentó. Publicó en su cuenta de Twitter, bueno, tal, no lo vamos a decir, porque si no, para acá. Porque le van a caer las veganas. Ante esta situación, la joven recibió cientos de comentarios en los que le recomendaban la opción de choripán... veganos. Vegano. Hay choripán vegano. Hay choripán vegano. Sí, con debe ser de soja, seguro. Y otros, algunos usuarios, contaron una experiencia similar. Pero al comer carne, nuevamente se descompusieron. Ah, porque hay muchos que vos podés comer cuando estás acostumbrado a no comer carne, es verdad. A Nietzsche le pasaba que dejó de comer carne por todos los tratamientos que estaba haciendo y en un momento le cae mal si come carne. Ah. Cuando cae, ¿viste? Porque es pesada. Tiene que comer como poquito y eso. Pero algunos te dicen, esto no, el choripán parece que no. Así que... El choripán es fuerte. Pero parece que acá no. Yo me como un choripán un tipo, un sábado a la noche y al otro día tengo cinco kilos de más por la cantidad de sal que tiene. Ah, ¿sí? Porque pasó también, no, no es fácil. Él se comió un choripán y después pasó por la mesa de las torfas, estacionó ahí. Y entonces le echó los cinco culpas, los cinco kilos de culpas a quién? Al choripán. Al choripán. Y el pobre choripán que no, no. Solo, tranquilo. Solo, dijo, pero yo no te engordé tanto. Yo soy a veces vegetariana y a veces no. Si pinto una hamburguesa me la como. Pero y si no, bueno, sigo mi dieta vegetariana. ¿No ves eso así? Claro, tal cual. Flexible. Dice, bueno, entonces, el choripán vegano, le dijeron todos, y que no logró que, pero al comer la carne nuevamente se descompusiera. Pero cuando comió el choripán, no. Otra cosa contó que se clavó una hamburguesa. Le dio a todo. Esta no quiere ser más vegetariana. De una reconocida cadena de comida rápida después de cuatro años de ser vegetariana y terminó internada con suero. Esto fue otra. Se están hablando en Twitter. Por eso dice, claro, cuando el cuerpo de golpe le sacaste, le sacaste. También tendría otros problemitas, no lo sabes. porque te estás metiendo una proteína. Estas no fueron las únicas experiencias. Algunas personas que son vegetarianas y consumieron carne de forma involuntaria terminaron con diarrea. Con dolores de estómago muy fuertes. Aunque otros señalaron que le había pasado lo mismo con algún familiar o amigo que no consume productos derivados de animales hacía varios años. Claro. Que le pasa eso y se descompone. El ayer me pasó justo una cosa. Fui al baño y viene Noraly. Entonces me dice Noraly te voy a entrar al baño y yo saliste. ¿La de la estapa de empanada? No, Noraly. Noraly. Y me dice Noraly acabo de salir y me dice uh, tengo que entrar. Yo le dije sí, le digo y dice y él como nuestro compañero se reía y yo seguí de largo y veo un cosa y casi me llevo el vidrio y le dije esa era la situación. Era la situación de la noche te digo si te llevaba a hacer el vidrio. No, no, tal cual. Eso es lo peor. Bueno, 9 y 58 ¿Cómo pasó el tiempo? Charlamo, charlamo, charlamo y charlamo y hicimos casi nada. Nada, te invito a escuchar una canción. Ay, por favor.